Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video Hoy es un video especial y particular Porque primero, antes del vamos Hay muchas cosas Que tengo que contarles Primero, perdón por lo del video del domingo Que hoy es domingo, pero el domingo anterior no hubo video Estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en Rosario En las juntadas, fue... Caótico Estuvo muy complicada, muy ajetreada, muy ajetrados esos días Así que bueno, disculpas nuevamente Por no haber subido video el domingo anterior No va a volver a pasar Se me tiró el gato En segunda instancia, los que vieron el video anterior El de la sex doll con Bofe Se los voy a dejar por las dudas acá arriba Habrán notado que hay una calidad Excepcional en esa grabación Es como que tiene una calité particular Si chicos, ese video está grabado con la cámara de Bofe No es que yo Compré una cámara nueva Para mejorar la calidad de los videos ¿Qué te pensás que voy a invertir en ustedes? No, no, no Así que si, estoy con mi cámara de siempre ¿O no? Lo pensé mucho No sé cómo hacer el cambio De una forma copada Interesante Así que vamos a hacerla a la antigua ¿Qué te pensás? ¿Que no voy a invertir? ¡Penatuda! Sí chicos, finalmente decidí hacer una pequeña inversión Y compré una bella y hermosa cámara Con el asesoramiento de Bofe le pregunté Che, ¿qué cámara puedo comprar que sea buena? Y no me rompa el horto Así que tened la bienvenida a la Canon G7X Mark II La nueva cámara que nos va a acompañar de aquí en adelante Menos en los directos En los directos tenemos la misma esta Que la puse yo siempre Si alguien quiere empezar Esta es una buena cámara Si alguien quiere arrancar en YouTube La Loitech C920 Buena cámara Eso Déjenme abajo en los comentarios Si les gusta, ¿no? Cómo se ve Lo nuevo Ahora van a ver lo hecho verga Que pastia está siempre Porque no es que Sí, estoy hecho caca Así que van a poder verme Nada de eso Bueno, antes de pasar a los regalos Sigamos con otras cositas que tengo que contarles Seguramente se estarán preguntando ¿Por qué en la miniatura del video? No es así Está distinto, ¿no? Se habrán preguntado eso La única forma que tengo para responder esa pregunta Es que me acompañen No puedo ir solo En la Junta de Rosario y Buenos Aires Hacemos una pequeña rondita Los que fueron sabrán de qué estoy hablando Les hice una consulta Y bueno, muchos Me comentaron su opinión Así que bueno Vamos No voy a ir solo Vengan conmigo Ah, los dejaba ahí Y se iba el tipo, ¿no? Concha que me olvidé el teléfono A la puta que lo parió ¿Estás peor, verdad? Somos una pésima actriz ¡Gracias! 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 Listo No tardé tanto Bueno, ahora sí Retomemos donde nos habíamos quedado ¿Sí? Que era en el pelo No, no hay mucho que explicar Ya en las juntadas de Rosario y de Buenos Aires Hicimos una pequeña rondita comunitaria Donde les había dicho que quería hacerme algo en el pelo Y bueno, me dijeron Sí, ¿por qué no? Estaría bueno Así que nada M aquí Aquí estamos Sagan una foto de esto Y háganme memes ¿Ya está? Antes de pasar a los regalos Hay una cosa más Que quiero hacer Que quiero que lo hagamos Bien Chicos Una vez Que lo hagamos bien Una Una vez Ya van como tres veces Que quiero hacer este juego en Twitter Y que Lo hacen como el ojete Como el reverendo Culazo La cuestión es así Yo les dejo una palabra O una pequeña frase Y lo que ustedes tienen que hacer Es responder a ese tweet Con una palabra O también frase Que tenga coherencia Y relación con la que yo puse Vamos a un ejemplo práctico Estamos en Twitter Con ¿Qué haces acá? ¿Bedito sos vos? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Vamos a tuitear Miren Vamos a poner Vamos a hacerlo lento Para que la gente entienda Por última vez No Quiere como el culo La concha Última vez Que hago Este Juego Dos puntos La Punto suspensivo Ahí va Ahí está Ahí No lo voy a tuitear ahora Lo voy a tuitear en el mismo momento Que yo publique este video Cuando ustedes estén viendo este video Este tweet Va a estar fijo En En mi Twitter Con las dudas Facebook, Twitter, Instagram Las dejo a las redes sociales Acá Para que No sé cómo es tu Twitter El tema es el siguiente Van a ir a ese tweet Vieron que yo puse La La primera persona que llegue a ese tweet Me va a poner La Y abajo va a poner Chica No va a poner La chica Va a poner solamente Chica Solo chica Es un ejemplo Alguien que llegue después de ese usuario Va a ver que dice La Chica Y va a poner Estaba Entonces va a llegar una cuarta persona Que va a ver La chica estaba Comiendo La chica estaba comiendo Caca Y así Vamos a hacer un tweet Enorme Gigante Un tweet Con una historia copada Pero por favor Háganlo Bien Háganlo bien Se lo estoy explicando Una sola vez Para que lo hagan bien Ya está Listo Ya Me calme ¿Estamos? ¿Preparados? Bien Ahora sí Dicho Y hecho Todo lo que ya hicimos Hasta el momento Es hora de Los regalos Los regalos Los tengo que buscar No tengo asistente ¿Saben? Los tengo que buscar Para el que no se enteró O todavía es nuevo en el canal El de Sábado y domingo Pasados No El de publicación de este video Creo que fueron 21 y 22 De julio Tuvimos dos juntadas Con seguidores Con suscriptores En Rosario Y en Buenos Aires Tuvieron muchos regalos Y a mí me emociona un montón Sinceramente Y esto chicos Hablando con seriedad Estoy muy emocionado De verdad Porque es la primera vez Que me hacen regalos En una juntada Por más que ya Hemos hecho muchas juntadas Cada vez hubo una gran diferencia Ya que fui a la juntada Con muchos más seguidores De las veces anteriores Así que sí Tuve bastantes regalitos Les juro por Dios Y por Caca de pa... Pañal con caca Que yo todavía no vi nada De lo que me han regalado Sé por alguno de ustedes Que me han dicho Che, te mandé tal cosita No sé sé Que hay unas cositas Que bueno Me spoileron Pero la mayoría No sé nada Y sé también Que hay algunos regalos Que son para Bofe Y para Lauti O sea para los tres O algunos para ellos Así que a medida que vaya abriendo Me iré enterando El asunto ¿No? Que es lo que está pasando Vamos a empezar Acá tengo una bolsita De Banksy ¿Qué hay acá? Este dice Pasti Me traje un cuchillo Para abrir La cinta mediocre Que me pone Ahora sí Cuchillo en mano Ajo un poco esto Que me rompe las pelotas Ahí está Este es un punto muy épico Porque es el primer regalo En la historia de todo mi canal Que me hacen ¿Qué hay? ¿Esto de quién es? A ver De EVE 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 yo sé que nos regaló Una remera Es más En el video de Bofe Abriendo sus regalos Yo ya lo vi Pero la parte de las remeras No lo vi ni en el video Ni tampoco lo vi cuando vi el video Así que Esta remera Yo sabía que EVE me había hecho una remera Así que vamos a ver ¿Qué tiene esta remera? A ver A ver A ver A ver Una remera de yo Para yo Que locura Estaría bien que use mi propia remera Gracias EVE Te mando un beso enorme Esa sabe Bueno Fuimos a comer Con algunos suscriptores Que lindo Tengo mi propia remera Y hay una cartita Sos un capo Cosas dulces Acá hay una bolsa naranja Que no estaba tan maltrecha Cuando Cuando Le recibí Pero bueno Se ha arrugado Y se pasó hasta ahí arriba A ver ¿Qué hay acá? ¡Ni bojito! Cartitas que ya leeremos después Con un pica pica Muy lindo Gente alimentando mi gordura Desde siempre Después no me digan Que estoy más cachetón Ni nada ¿Qué es esto también? ¡Oh! Un frasco de poder Píldoras para la felicidad ¡Uh! A ver No sé Qué inútil No puedo abrir las píldoras No podés ser feliz nunca ¿Qué es esto? Carteles Gracias Eh ¿Quién fue? No tiene Chicos Pónganle nombre a las cosas Porque yo no sé quién me las manda Pero miren qué copado Porque acá hay Milanesas No coman vegetales Sí coman vegetales No me hagan caso a mí Yo no como Pero ustedes sí comen vegetales Chocolatada Yo Pasti Cama La amo Amo todo En general Un super cuadro mío ¿Ah? De yo Y mucho yo También de diversos colores Que si lo giramos Siempre estoy Jeje ¿Qué estoy mostrando de este lado? Cuando tengo más espacio de este, ¿no? La subnormalidad en mi vida Triunfa always ¿Qué más hay acá? ¡Oh! Un escudo del City Un escudo del City Que a mí me encanta El City Porque ahí es el Kun Agüero El Kun Agüero Uno de mis jugadores favoritos Oh, gracias Una spinner Ah, y tengo una carta Del 7 de trebol Que tiene mi propia firma 7 de treboles Que tiene mi propia firma Esto me lo regaló Un chico de la juntada Que hacía magia A medias Porque hubo un truco Que lo hizo bastante Como en los gente Pero bueno Una moneda de 10 pesos Uruguaya Bolsita De la discordia Con caramelos Que rico Y dos hamlets Uno de Banana ¿A quién le puede gustar Un hamlet de banana? ¿Me podés explicar? Y el otro hamlet De almendras y maní Este es más rico Pero de banana Gracias igual, eh Gracias ¿Qué hay acá? ¡No, men, no! ¡Hostia, put! ¿Esto es un Shrek? ¿De verdad? ¿O un Yoda? Ey, miren que bueno Que está esto Alto, alto peluche Gracias Lo voy a poner acá Y acá hay muchas cosas Primero, otro Wow Acordate Koffler Que tiene bonobón adentro Ay, mini chocolinas Sabor original, eh Que no se dejen engañar Chocolinas sabor original Siempre el primero ante todo Esto es lo más accurate Que yo haya visto en mi vida ¿Quién tiene un billete de 20 dólares? Con su cara Además de Bofe, ¿no? Que él también tiene el suyo Un billete de 20 dólares con mi cara Pudo haber sido el de 100 Pero me parece que es más acertado el de 20 Ya que pasamos los 20 que hace poco Así que Especial Acá hay más cosas Acá, ¿a qué tenemos? Pará No, a ver Mi nombre Con un montón de Pokémons Muy bueno, ey Muy crack ¿Y acá qué hay? Acá hay dos cosas ¡No! Tenemos dos personajes de Mario Kart Tenemos un El Toad ¿Es este? El honguito Tenemos a Donkey Kong Media palda Hecha en un tipo de De arcilla Gracias Bueno Vino un Hitler De Dahl Oh Oh shit Esto es un regalo que me hizo Bofe Que me trajo de Los Ángeles De su paseo por el E3 Sabe que yo amo pez Con mi alma Y me trajo un Power Bank Pre-Evolution Gracias Gracias Bofe querido No tanto como a mis subs Pero te quiero también Se ve que Alguien me vio medio sediento Y me trajo No una Sino dos Spits Para mis noches de edición Bueno, esta noche tengo que editar esto Porque lo estoy grabando el sábado Así que esta noche lo tengo que editar Y tengo una cartita también Vamos a guardarla aquí con el resto de las cartitas Que ya voy a proceder a leer Esta dice Para Pasti de Cande A ver que me da Cande Todes Les Diputades Indecisos Un corazón de chocolate Ya lo voy a comer Esta es la misma persona Que le hizo El regalo de los jugos a Bofe Que porque venía De una forma muy Similar A ver, esperen Tengo que leer el mensaje oculto en esto Suscribite a Pastor Yo Chicos Ya les hemos dicho muchas veces Que no regalen dinero Llevarse dinero que no sean 5 pesos Que sean 5 Está bien Todos los regalos son Son recibidos con amor Yo no tengo uno de estos Para el celu Para Y obviamente No podía faltar Hay otra creo No, no, una sola No podía faltar Otra moneda Otro peso Acá que hay Acá hay, sí Estos son cartas De Bofe Por lo que estoy viendo Creo que esta bolsa Bofe ya me lo dijo La Think Pink Es para él Porque hay cosas Que no son mías Esta la vamos a guardar Porque creo que es de él Así que la vamos a guardar acá Y queda La última caja Que es una caja grande De Tom Aku Dice Prohibido abrir sin filmar Bueno Mirá mal que me dijiste Porque si no Estamos en problemas A ver Primero Hay un billete de 10 pesos Pegado Que ya despegué Un vasito De cumple mágico Una Super Bowl Creo que es Una Super Bowl Envendada Que tiene algo adentro Que no voy a abrir Porque lo voy a dejar así en secreto Nadie sabrá lo que hay adentro De la Super Bowl mágica Un álbum de plantas versus zombies Que Me regalaron el álbum De plantas versus zombies Que está completo No es fácil Llenar un álbum Bajo ninguna circunstancia No Bueno en realidad Abrió una página Donde se nota la traición 124 25 26 27 Y clavó la 23 Porque No tenía la 28 Pero muy bueno Muy Muy bueno Me encanta Me encanta Tengo un álbum de plantas versus zombies Bueno por acá Tengo unas cartitas Y esto es un Las ventanas de la oscuridad Un Un libro Masti no lee mucho Pero bueno Un libro No sé cómo interpretar esto Porque Voy a contarles Que Que Acontece acá Para cuando llegues A los 500 mil subs Felicidades Tommy A A Doble A Vos FGP Por llegar a los 500 mil subs Felicidades Pero Bueno Basta Basta De dramas Basta Era obvio Que entre la junta de regalos Era obvio Que entre Era obvio Que en la junta de regalos Se podían confundir Algunos Pero bueno Yo tenía En la memoria El chico que me había regalado Esa bolsa Me había confundido con bofe A mi Somos muy parecidos Iguales Dos gotas de agua Bueno ya Dejando un poco La broma de lado Chicos Les agradezco Un montonazo De verdad Por los regalos Y las cartitas Que ya voy a proceder A leer Como les digo La primera vez Que me regalan Cositas Y estoy muy contento Y muy emocionado Por las cositas Que me han regalado Vamos a Reacomodar Esta zona De por acá Para que sus regalos Se luzcan Obviamente En todos los videos Porque quiero que Se vea el amor De mi gente Mi gente bella Gracias una vez más A todos los que fueron A la juntada De sábado y domingo Quédense Atentos Porque Quizás En agosto En agosto Se venga Una juntada Cerca de casa ¿No? ¿Quién dice Córdoba? Ahora si nos vamos Chicos Les dejo las redes sociales Acá abajo Facebook, Twitter, Instagram Para que como siempre Me sigan Me gana alguna pregunta Rara, misteriosa Copada No Nosotros nos vamos A estar reencontrando El próximo miércoles Con un nuevo video Como siempre En este canal ¿Sí? Cosas que pasan Así que hasta entonces Pórtense bien chicos Hagan la tarea Como vegetales Y nos vemos En el próximo video Bah